las calles de la ciudad, como así también la tradicional jineteada. Y yo decía esta mañana que desde las últimas horas han comenzado a llegarnos aquí algunos mensajes preguntándonos puntualmente por un caso particular a través de versiones, que yo creo que son versiones muy mal intencionadas, porque aquí no se respeta el trabajo de tanta gente que hace mucho esfuerzo para realizar un evento de estas características, donde la versión era que se les avisaba a todos los gauchos que no vayan a participar del desfile o no vayan a la jineteada porque iba a haber un control de anemia a los caballos. Para que usted entienda, a los animales se les hace un control de anemia para saber si están enfermos o no, porque de dar positivo obviamente tienen que tomar los recaudos necesarios porque esto afecta. Y más allá de que cada uno debe controlar a su animal, debe controlar a su animal, la injerencia de una noticia de estas características ha desatado también varias cuestiones. Por eso dije, bueno, vamos a hablar con un amigo que está en línea, que es parte de la comisión directiva del Centro Tradicionalista del Resero, que es Carlos Cordero. ¿Cómo estás, querido gaucho? Tanto tiempo. Hola, buen día, Danilo. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo andás, querido? Bien, qué gusto saludarte. Bien, bien, acá estamos, trabajando. Bueno. ¿Cómo anda bien criollo o bien nuestro? Bien campero. Bien campero. Bien criollo o bien campero. Pero muy bien. Ahí estamos. Bien, bien contentos porque hemos tenido aceptación entre la gente, viste, que el paisanaje es el que más mira lo que hacemos, viste. Y contentos porque la gente te llama los domingos para felicitarte, para contarte alguna historia que, bueno, día a día vamos a tratar de ir creciendo y aprendiendo que es lo más importante porque vos sabés que yo de esto, cero. Bueno, pero tenés ahí un genio en... Sí, Hernán, ¿sabés? Sí, Hernán, ¿sabés? La parte de ser buena persona sabe muchísimo de esto. Sí, por supuesto. Entonces, viste, él me va enseñando y bueno, obvio que yo... Si me decís, vos pensaste en hacer un programa de televisión, yo te digo rotundamente que no, porque esto fue idea de él. Bueno, pero lo importante es que lo puedas llevar a cabo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, bueno, y obviamente con mucho respeto hacia la gente de campo y bueno, y por ahí no es solamente mostrar a la gente de campo, sino por ahí hay gente que no conoce verdaderamente lo que es la historia de campo, que por ahí hay algún boliche como el Torito, que hemos pasado alguna nota del Torito y eso, viste, que la gente que por ahí de Buenos Aires que no está empomada en el tema, lo conozca, ¿me entendés? Así que bueno, vamos bien, vamos bien, despacito, pero calculamos que vamos a llegar lejos. Eso es lo importante. Bueno, Carlos, ¿qué ha pasado? Porque la verdad que me sorprende realmente que se generen este tipo de comentarios, digo, sobre todo tratando de pañar tanto trabajo que ustedes están llevando a cabo para este domingo. Sí, la verdad que, qué sé yo, no sé cómo tomarlo, porque no hay gente que se ha puesto en contra nuestro, que en sí, yo el primer año que entro en la Comisión del Reservo, he estado siempre colaborando con la otra comisión y he estado a muchos lados trabajando así en instituciones, pero sin estar en la comisión, pero no sé qué ha pasado, y hay gente que quiere que nos vaya mal a nosotros, nos va mal a nosotros, nos va mal a la institución también, eso es lo que por ahí no me entra en la cabeza de lo que hacen algunos, que no sé ni sospecho de nadie ni nada, pero alguien está en contra nuestro diciendo, bueno, que ahora este domingo en la entrada al campo de la Doma, cuando se reunían los desfilantes, se iba a pedir la anemia, ¿viste? Y eso es toda mentira, ¿viste? Y por ahí, si no lo salimos a aclarar, la gente piensa que nosotros vamos a pedir anemia, no pedimos anemia ni nada, nosotros queremos hacer la Doma y que la gente se acerque y que, bueno, que nos vaya bien, es que le vaya bien a la institución, porque nosotros trabajamos, yo trabajo para la institución, no trabajo, no es que yo me he hecho la plata y el bolsillo ni nada por decirlo, yo voy a trabajar porque me gusta y porque defiendo nuestra tradición. Claro, porque en definitiva, a ver, de ser cierta esta situación, evidentemente cada uno, cada dueño particular de su caballo debe saber cómo se encuentra su animal y a qué controle someterlo, ¿no? Pero sí, 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 obviamente, 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 lo que pasa es que por ahí hay algunos que no... Mirá, yo le hice la anemia hace tres meses, ya se me venció, hace un mes que la tengo vencida la anemia y vos tenés que, por caballo, yo tengo cinco caballos, tenés que ponerle 700 pesos y la anemia te dura dos meses. Claro. Y por ahí hay gente que se le termina la anemia y justo se encuentra sin plata y no puede ir a hacer la anemia y vos decís gente criolla y todo nos pasa. Yo no, porque iba a ir a desfilar a Santa Lucía y al final no fui y me quedé, gasté 3.500 pesos en anemia de los cinco caballos y salieron sanos, pero bueno, viste cómo es esto. La gente malintencionada quiere que a nosotros nos vaya mal. ¿Y el comentario empezó a circular a través de algún Facebook, por teléfono? ¿Cómo llega usted? No, esto me parece que fue un boca a boca porque mirá que me llamaron, a mí me llamaron de Santa Lucía, de Doyle y de San Pedro, que nosotros íbamos a pedir. Digo, no, no se pide nada, viste. Que es algo que por ahí te arruina la fiesta porque vos trabajás todo el año para hacer la doma y cuesta mucho dinero hacer una jileteada. No es fácil. Bueno, viste, la verdad que no entiendo a la gente. ¿Vos crees que hay gente de Varadero también involucrada con esos comentarios? Sí, sí, yo calculo que sí, porque de San Pedro no. Sí va a hacer un comentario ese que nosotros vamos a pedir anemia. Que también, habían dicho también que se había suspendido la doma. Hay tantos comentarios, mirá, que te hincho un poco la... con el perdón de la palabra, las pelotas, porque son todas mentiras. Porque por ahí la gente se tiene que acercar a, qué sé yo, a mí o a cualquier integrante de la comisión que está ahora y preguntarnos a nosotros que somos los que... Yo voy, siempre trato de ir de frente y decir la verdad que... Con la verdad voy a cualquier lado. No, no es que... Yo entré en el resero porque está mi suegro, mi suegra y mi señora y bueno, cuando la otra comisión se disolvió, que bueno, que no... Hubo unos problemas ahí. Me invitaron, si yo quería ser parte de la comisión y yo dije, bueno, si no hay gente yo voy a colaborar como colaboro con todo el mundo, como voy a colaborar con Omar Pederiva al centro jubilado que voy a Farley siempre y yo siempre voy sin correr nada porque no me interesa a mí. Yo me gusta colaborar con el que más necesita darle una mano, una mano es lindo que después te reconocen de lo que vos ayudaste a alguien. Claro, claro. Bueno, pero es importante que puedan hacer esta aclaración sobre todo para frenar un poco esto de no generar esa más mala intención de la que ya tienen, porque sabemos de lo que significa una doma, sabemos de cuánto la gente espera por el desfile, que además hay que realmente vivir, aquel que le gusta realmente el caballo sabe que tiene que comenzar cuantos días antes que empiezan a prepararse y que desfilan los chicos y que va la familia a verlos, ¿no? Y la verdad que jode realmente que intenten empañar todo eso. Sí, sí, bueno, qué sé yo, no sé, se manejan mal porque si están enojados ¿para qué quieren arruinar aparte es una fiesta del pueblo? No es que en sí no jode a nosotros. A mí me molesta que por ahí mientan, ¿viste? Que digan mentiras, que mientan, que digan la verdad y listo. Porque es muy fácil ensuciar a la otra persona. Por ahí nosotros somos de perfil bajo que no queremos entrar en discusión y nada para decirle. Por ahí te callás y y agarran y como vos te callás se piensan que por ahí uno tiene miedo de hablar o decir alguna cosa pero no es así. Es que me molesta de que uno trabaja en fin de que el centro crezca como institución. Claro. Que yo quiero que verlo al resero yo venía con mi abuelo tenía 12 años a la fiesta del resero y y bueno y uno no habrá sido no habré vivido toda la vida de embaradero pero sí viví en Portela hasta los 38 años pues estoy acá ahora pero me entendés y que uno vio sí, sí, sí cómo cómo arrancaron en el resero así que uno trabaja para que la institución crezca eso es lo más importante es trabajar para que la institución crezca y que que día a día vaya haciendo mejor y haciendo mejor las cosas pero bueno si te ponen palos en la rueda viste te complica también Bueno, entonces para que se quede tranquilo se asegura que el resero no hace ninguna exigencia de nada No, no, no que venga tranquilo todo el paisanaje que que como es que no se va a pedir ningún tipo de anemia ni nada por el estilo y nos vamos a reunir toda la gente obviamente justo está la fiesta del mate pero bueno la gente que le gusta la jineteada se va a acercar al campo de Doma traemos buenas caballadas de Entre Ríos bueno de acá de la zona así que esperemos que que el tiempo nos acompañe porque también dice que está medio complicado está dando lluvia para el viernes Sí Bueno, pero hay que hay que este pensar en positivo y que no 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 tranquilo que hay que pensar en positivo porque si vos pensás que todo te va a ir mal se complica así que hay que ponerle el pecho a a esto y darle para adelante nomás Te te espero el viernes así hablamos del del paso previo ya al al domingo Bueno, dale, dale, dale Te mando un abrazo y gracias por haber hecho esta aclaración públicamente Gracias Danilo por por llamarme y bueno y un saludo a toda tu audiencia que sé que es mucha así que bueno muchísimas gracias y bueno y un saludo a todos los chicos que están con vos ahí Gracias querido un abrazo muy grande Adiós, adiós Ahí estaba Carlos Cordero miembro de la comisión directiva